Oígame compadre, yo ya no soporto esta triste vida sin esa mujer. Ya se me hace tarde, por volver a verla, pa' ver si con suerte, pa' ver si con suerte me vuelve a querer. Me duele el alma pensar en ella. Saber que nunca, nunca de volver. Oígame compadre, y ahora aunque me muera, tengo que olvidarla, porque al fin soy hombre y tiene que ser. Sépase que esta canción es mi vida, no más que en verso. Yo ya no soporto esta triste vida sin esa mujer. Me duele, me lleva el demonio. Y ahora que no está mi amigo Lepe, no me da vergüenza decirlo. Quiero a la Gela y qué, con toda mi alma y qué. Aquí no le gustó. Me duele el alma pensar en él. ¡Ay, qué lindo es el agobio de la de Dios! ¡Cómo no la voy a querer! Pero oígame compadre, y ahora aunque me muera, tengo que olvidarla, porque al fin soy hombre y tiene que ser. ¡Más de todo! ¡Más de todo! ¡Más de todo! ¡Más de todo! ¡Más de todo!